En Andalucía es momento de números y cálculos para formar gobierno y de análisis de los votos en las elecciones del pasado domingo. La reflexión en el Partido Socialista hace en torno a la presidenta en funciones y candidata Susana Díaz. Ella lo reitera no está contenta porque las cuentas no le salen pero ha ganado las elecciones. Ha rechazado las ideas de regeneración que han lanzado desde el PSOE. Se regenera aquello que está degenerado y yo lidero un partido decente, honesto, trabajador, que se deja la piel todos los días en Andalucía y que sí ha tenido la confianza de más de un millón de andaluces es porque esos andaluces confían en un partido, como le decía, decente, honesto y trabajador del que me siento profundamente orgullosa. Y desde la sede de Ferraz han enviado un mensaje de tranquilidad a Díaz. Y yo desde luego en ningún caso he planteado dimisiones de nadie, por lo tanto lo que no puedo entender es que una respuesta de dimisiones de nadie, porque no voy a pedir dimisión de nadie. Susana Díaz dice que se presentará para ser investida presidenta si tiene los apoyos necesarios y que los buscará entre todos los partidos salvo en Vox. Gracias.